Parte de la tenemos, hemos estado siguiendo muy de cerca las elecciones en Venezuela que se han dado. Elecciones que han sido muy polémicas por el hecho de que la oposición en su gran mayoría decidió abstenerse, no participar de estas elecciones. Hubo un solo candidato que se presentó, al cual muchos acusan de haber hecho un acuerdo político con Maduro para legitimar de alguna forma esas elecciones, para que no hubiera lista única. En eso tenemos que tener en cuenta que votó nada más que el 30% del padrón, si bien los números le dan por más del 60% a haber ganado, la abstención fue bastante, en ese sentido es muy alarmante que unas elecciones se lleven a cabo de esa forma y con ese margen de abstención. Lo que estamos viendo hoy en Venezuela es que se renueva un mandato presidencial sumamente polémico por el hecho de que no son 6 años más por delante de una situación que ya es sumamente crítica. Digamos, en Venezuela lo que se está viendo hoy es signos de crisis humanitaria directamente. Digamos, tenemos refugiados que están yendo a Colombia, muchos de ellos, otros a Brasil. La situación económica es sumamente crítica, hay desabastecimiento tanto de alimentos como de medicamentos y de parte del gobierno una política sumamente férrea de agarrarse al poder, no soltarlo y no abrir las puertas en el sentido de buscar unas soluciones hacia la oposición y la ayuda internacional también. La primera reacción de varios países, incluido Argentina, ha sido no reconocer las elecciones, o sea que el gobierno de Maduro es un gobierno no reconocido por varios países de Latinoamérica, obviamente la Unión Europea tampoco lo reconoce y los Estados Unidos. De ese punto de vista vemos que han tenido una posición firme al respecto sobre la necesidad de abrir un diálogo democrático en Venezuela. Lo que sí es preocupante es que las acciones solo se limitan a estas cuestiones. Digamos, no ha sucedido como en otros momentos de crisis en Sudamérica, como sucedió en Ecuador o en Bolivia en 2008, en donde UNASUR participó como tal y pudo resolver esas cuestiones dentro de Latinoamérica y sin la injerencia de los Estados Unidos. En este caso, muchos países no están participando, no dan soluciones al respecto, lo único que hacen es no reconocer el gobierno y de esta manera vemos que hay una falta de solidaridad también por los países del cono sur. Tenemos un UNASUR que está desmembrada, muchos países han decidido salir, entre ellos Argentina, Perú, Chile, han decidido salir de UNASUR. Y eso es sumamente preocupante porque lo único que queda o lo que se ve en el futuro es que el gobierno de Maduro va a seguir adelante con sus políticas y en este sentido si hay una intervención, lo lamentable es que va a ser una intervención extranjera, o de Estados Unidos en este caso, y va a seguir utilizando a América del Sur como su zona de influencia y le va a servir de excusa para hacer una nueva intervención en Latinoamérica, lo cual es perjudicial no solo para Venezuela sino para todo el conjunto de los países latinoamericanos.